Seguimos con vos, Tommy, que estás acompañado. Exactamente, Nuri. Vamos a hablar ahora... Hay cosas que hay que hablar, pero... Los jugadores de fútbol. Algunos se entretienen sacando sus fotos, ¿no? Otros se entretienen... Se van al jacuzzi y se sacan fotos. Exacto. Otros se entretienen en una pileta, ¿no? Con... Una pileta. Con señoritas. Con compañías. Exactamente. ¿Y otros con qué se entretienen, Fede? Sí, ya, viste, el mate, las cartas, el truco, están... Medio quemados ya están, ¿no? Sí, ya, sí. Cansan un poco. Entonces, ahora que hay las tablets... No, claro. Algunos se llevan, la laptop, pero... La tablet... Uno puede bajar la aplicación a lo loco, ¿no? Y hacen de todo. ¿Sabés cuál es la que entretiene a los futbolistas argentinos? A ver... Parchis. Parchis. ¿Qué es esto? ¿Solo Parchis? ¿Qué es esto? ¿Eso es Parchis? ¿Qué miran videos de los Parchis? Los jugadores escuchan reggaeton, no escuchan... No sé, esto hace mil años. ¿Qué es eso? La lista de San Paoli. El playlist de San Paoli, claro. No, no, no es Tos Parchis. Hay una aplicación... Perdón, ahora vamos con la aplicación. Pero no te metas con los Parchis porque a Núria le gustan los Parchis. A mí me gusta Tino, todavía hoy. Pero vos quién eras. Todavía hoy. Yo era... Ella. No, que está ahora. Yolanda, de amarillo. No, Yolanda era de amarillo. Sí, Yolanda. Ahí está. Pensé que está ahí. Que era el... Bueno, es linda. Creo que en mi casa había algún disco de los Parchis cuando era chiquito. Obvio. Y te canto todas, pajaritos a volar. Cuando acabas de nacer tu colita. ¿Quién eras vos? Yolanda. Yolanda se llamaba, ¿no? La de amarillo. No sé, era vos. No sabemos. Es generacional. Sí, Yolanda, no, pero me olvido. La de verde, ¿cómo se llama? ¿Eh? Mi hermano lo tenía más claro con los Parchis. ¿Vos tenés mi edad? ¿No te acordás de Parchis? No. Sí, me acuerdo, pero... Vos sos más grande. ¿Yo soy más grande? ¿Cuántos años tenés Fede? 44 tiene. ¿40? Sí. ¿En serio o mentira? ¿En serio? 78. Bueno, yo... Ah, ¿no es este cuando ganamos el Mundial? Mira. Tiene el colmillo de sable. No, la de verde se llama Emma. Todo para decir que tiene 32. ¿Cómo 32? Quería, te iba a matar. Ayer me preguntaron, che, ¿cuántos años tiene Tommy? No sé. ¿Qué te elegiste? Tiene 38, pero dice que tiene 25. Ah, bueno. Me dijeron, no, pero si se mantiene bien. La próxima salida tengo que estar en DNI, mamita. ¿28 tenés Tommy? ¿Cuántos años? Claro. 90. Yo nací en el 90, Justeli. Te hace las cuentas como... Con la edad te saca las cuentas con los animalitos. ¿Qué tupe? ¿Qué tupe? ¿Qué tupe? ¿Qué tupe? ¿Qué tupe? Bueno, pero entonces no se divierten con esta aplicación. No, mirando Parchis no. Parchis es la aplicación, también jugaste, Nuria, del Ludomatic. Ah, bueno, eso llegamos todos. Sí, claro. El Ludomatic ahora moderno. El golpecito es el Ludomatic. Ahí estamos viendo, mirá. ¿Con esto se divierten? Ahí veíamos una foto de los jugadores en la cual tenían la tablet en el medio. El famoso Ludomatic que había que apretar, estaba más bueno apretando en el medio. Sí, chiquín, chiquín. Que se trababa, ¿viste? A veces le daba así y no había caso, no saltaba el lado. Y llegó un momento que se rompía, ¿no? Sí, sí. Ahí está, mirá, ahí está. Pero bueno, acá está el lado. ¿Con dos dados o con uno? ¿Dos dados era el Ludo? Uno. Era con uno, me parece, ¿no? Esto se avanza más rápido. Esto ya tiene más. Mirá, los brasileños también. En el avión. Daniel. Fijaste la tabla, ahí sobre la mesita para comer y jugando al Ludomatic. Está bien, mientras se entretengan con esto, ¿no? Y no con otra cosa. Ahí están los argentinos, fijate, Higuaín. ¿Una joda? Eh, loco. ¿Qué hacemos esta noche? Eh, vamos a jugar a los parchís, a los parchís vamos a jugar. Ah, sí. Aparte debe haber apuestas ahí también. Sí, seguro. Y no son apuestas como nosotros, podemos apostar en una bocina de la media luna. La media luna que tuve para hoy. Son apuestas de millones, ¿viste? Claro, escuchame una cosa. Así que bueno, esos son los parchís. El parchís. El parchís se llama. La realidad que entretiene a los futbolistas. Luego bajar y vamos a jugar acá en los tiempos, en los ratos espaciosos. Y en este es el Ludomatic. Claro. En lo que es el Tetris es más como personal, ¿no? Es como... El Tetris siempre fue de computadora, de celular. Sí, de Game Bay. Este parchís que en realidad es el que nosotros conocíamos como Ludomatic, antes lo tenías de tablero. Claro, claro. Para jugar una mesa. Para jugar una mesa, claro. Bueno, ahora se toca todo así. ¿Y cómo tocas? ¿Tenés que tocar? ¿Tú, tú, tú, también? Un botoncito ahí. Y mientras jueguen estas cosas está bien, ¿no? Sí, por eso. Es preferible. Mirá que la fiesta sea esa, está todo bien. Claro, obviamente. Ahora, después partúsa con él. El cubo mágico, qué sé yo. Se revolían los cubos. El cubo mágico volvió, chicos. Volvió, volvió. Volvió el cubo mágico. Alf también volvió, en forma de fichas. Pero no con colores, lo vi. ¿Con qué volvió? ¿El cubo? Sí. Yo lo vi con colores. ¿Con colores? Estamos blanco y negro igual ahora. Mucho color, pero estamos con blanco y negro ahora. No, pero pará, los chiquitos del colegio a full con el cubo mágico están. Al colegio no lo dejan llevar los dispositivos electrónicos. No, las figuritas sí, las figuritas sí. ¿No le dejan llevar las figuritas? Sí, las figuritas sí. En un grupo de padres que tienen también hijos de primaria, dice que les projieron las figuritas. ¿En serio? No, porque hay un montón de abuso de los más grandes sobre los más chiquitos. Le dicen, a ver, me prestás tu pilón. Entonces le agarran el pilón de figuritas y después le dio 10 y le devuelven 8. Es la supremacía del mayor, es así. ¿Qué vas a hacer? Bueno, ¿nos vamos a ir a una pausa? ¿Vamos juntos? Vamos. Al encuentro de la pausa. Ya venimos, no se vayan ahí. Más Banda 3.0 hasta las 10. Más Banda 3.0 hasta las 10. Más Banda 3.0. Más Banda 3.0. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!